La novia de la serpiente ciega. Muchos relatos tradicionales usa elementos sobrenaturales para transmitir enseñanzas sobre los riesgos del mundo real y la importancia de la prudencia. Una chica joven tenía la regla y estaba recluida en una pequeña maloca. Se fue a bañar sola al río y se pasó barro por los cabellos para limpiarlos. La muchacha se sentaba y la serpiente ciega venía y la acariciaba. A la muchacha le gustó mucho. Empezó a ir todos los días a que le hiciera cosquillas. Fue así como la joven empezó a hacer el amor con la serpiente ciega y se quedó embarazada. Su barriga crecía sin parar, pero ella no entendía lo que estaba ocurriendo. Aseguró a su madre y con razón que no se había acostado con ningún hombre. Los chamanes rezaron por ella, exorcizaron su comida, le cortaron el pelo. Pero la barriga seguía creciendo y la muchacha se preguntaba, cabizbaja, si iba a tener un hijo. Los pequeños fetos de serpiente ciega fueron creciendo, haciendo de las suyas. Querían perforar la barriga de la madre, subir hasta el corazón. Acabaron dando con el corazón de la muchacha, que murió. De su cuerpo sin vida salieron infinidad de gusanos. Por la nariz, por los oídos, por el culo, por el chocho, por todas partes. Los familiares enterraron a la madre y a todos aquellos gusanos, sus hijos, por temor a que fueran peligrosos. Hay un gusano que aparece en el cielo, Alerocat, que es muy peligroso. Entra por debajo de la uña y sube, sube, hasta llegar al corazón. Debe de ser descendiente de las serpientes ciegas, hijas de aquella muchacha. La inocencia y la curiosidad sin precaución pueden llevarnos a situaciones peligrosas que no sabemos controlar.